Tiene como objetivo monitorear motores eléctricos, para decirlo en términos sencillos. La idea es ofrecer un equipo que permite hacer un diagnóstico de motores eléctricos de distintos tipos, de distintas potencias, que incluye la detección temprana de fallas en el motor, la detección temprana de fallas en la carga que ese motor impulsa, una verificación del estado energético del motor, es decir, si está tomando la energía que corresponde, si está trabajando con una buena eficiencia, etc. Es decir, es un punto que hoy por hoy es muy cotizado, digamos, por los problemas energéticos que todos conocemos. Y de alguna manera el software ayuda a determinar, o el equipo, digamos, nos ayuda a determinar la expectativa de vida que tiene cada motor. Es decir, podemos hacer una estimación de una unidad en particular, cuál sería el tiempo de vida útil restante que nos va a permitir, llegado el caso, programar un reemplazo, una reparación, una operación, digamos, donde sí debamos interrumpir la línea de producción. Esto que nosotros ofrecemos es un servicio que no interrumpe la producción, es decir, que se puede diagnosticar con el motor operando en condiciones normales. Es una idea que surge hace muchos años y que se fue desarrollando muy lentamente, yo te diría que hace prácticamente 20 años que estamos con esto. La idea surgió obviamente a partir de productos que se ofrecen a nivel mundial, que es de empresas pioneras en el rubro, y también tiene su origen en la línea de investigación que nosotros seguimos acá en la Facultad de Ingeniería. Se nos ocurrió que esa línea de investigación podría derivar en algo de aplicación así industrial o comercial. Lo fuimos desarrollando muy de a poco, tuvimos muchos años de prueba a nivel industrial en alguna planta cementera, en algunas plantas ceramistas de la zona, donde pusimos a prueba el equipo, el software, lo fuimos puliendo, lo fuimos mejorando, lo fuimos incorporando en nuevas rutinas, de acuerdo a lo que los ingenieros de mantenimiento iban solicitando o iban observando. Y después de ese periodo de, ya digo, 15 o 20 años, hoy por hoy estamos en condiciones de ofrecer un producto que nos parece que ya tiene un grado de madurez interesante, que como te digo ha sido puesto a prueba en un entorno industrial, ha dado resultados concretos que podemos también mostrar como antecedentes, y hoy por hoy estamos en una etapa donde tenemos ya un prototipo bastante desarrollado con la intención de producirlo y comercializarlo a través de la Facultad, ya sea vendiendo el equipo o bien continuando con la metodología que llevamos hasta hoy, que sería nosotros realizamos las mediciones, hacemos el diagnóstico y presentamos un informe. Así que estamos abiertos a las dos posibilidades. Es importante destacar, Rodrigo, que yo por ahí soy la cabeza visible de este proyecto, pero hay un equipo de trabajo detrás que ha hecho un esfuerzo muy grande todo este tiempo, el ingeniero Matías Meira, que es docente también acá de la Facultad, Cristian Ruchetti, Gustavo Leal, son un poco mi grupo de colaboradores, que son realmente los que han llevado adelante este proyecto, por lo menos en este último tiempo.